Hola, aquí les voy a mostrar todos los personajes que hicimos pero ya completos Voy a empezar con los gatos Vean las inspiraciones que tengo acá Son figuras egipcias antiguas Y pues obviamente un gato doméstico Aquí tenemos el vestido De la estatua Lo tenemos acá reflejado En los tres personajes Al igual que el collar De esta estatua de gato Lo tenemos acá de una manera un poco más sutil Pero en estas dos Si está más complejo Tenemos también Los aretes Acá Y tenemos acá el escarabajo También en la cabeza de nuestros personajes Tenemos así mismo una representación del símbolo que tiene el collar Y unos brazaletes que le hicimos Para complementarlo Vean que estos dos son similares Pero este es diferente Ya que los detalles acá son mucho más sencillos Como por ejemplo el collar Acá está digamos sobresaliendo del cuerpo Y también el escarabajo Y también el escarabajo Aquí es simplemente una media esfera Pero acá se ve la forma completa del mismo Asimismo los aretes también son diferentes Acá son mucho más pequeños Y en estos dos son mucho más grandes Vean estos simples cambios Cómo pueden transformar Nuestro personaje Acá tenemos nuestro segundo juego de personajes Estas son las tortugas que habíamos hecho La tortuga terrestre La tortuga marina Y la tortuga caimán Estas tres sí son totalmente diferentes entre sí Y este es el personaje que les quería mostrar Anteriormente Vamos a ir agrandando Una a una Bueno aquí está nuestra primera tortuga Que es la tortuga terrestre Ya les había dicho Que estaba basada principalmente En una de las cuatro criaturas Cardinales de China También les había dicho Que estaba inspirada En la manubria impresa O tortuga grabada Y en el género Gloidius De serpientes asiáticas También Está inspirada vagamente Por la barba de la tortuga En el emperador chino Qin Shi Huang ¿Por qué en este? Porque este fue Como considerado el primer emperador Que tuvo China Fue quien unificó A varios pueblos En lo que hoy Es considerada La república china Aquí vemos algunos detalles De la tortuga En las patas Que se ven reflejados Aquí en las patas De nuestro personaje Asimismo Vemos que la serpiente Tiene unas manchas En el cuerpo Que se ven acá También En nuestro personaje El caparazón de la tortuga Tiene unas figuras Geométricas Las cuales también Vemos acá En nuestro personaje Y Ya que está basada En parte En un hombre mayor Con barba Pues por eso Decidí hacerle Estas arrugas Para reflejar Esa vejez Y Simular la barba Y el bigote largo Que tenía el emperador Son simplemente Algunos detalles Que pueden transformar Una tortuga Digamos Genérica En un personaje Utilizable En algún proyecto Ya sea un videojuego Un cuento O alguna historia Que queramos contar Para la segunda tortuga Para la tortuga marina Quería darle un giro No hacerla como La típica criatura marina Llena de algas Entonces Lo que hice fue Inspirarme un poco En la figura De un cyborg O de un robot Futurista Y Las tortugas Siempre me han recordado A fortalezas O bunkers Entonces Me inspiré también En uno Combiné estos elementos Las diferentes Capas Que tienen Las diferentes partes De las cuales Se compone un cyborg Formando Algo como si fuera Una armadura Que cubre Tanto el caparazón Como las patas Y la cabeza De la tortuga Vean que inclusive El patrón Puede llegar A parecerse A el personaje Del gato Que hice Anteriormente Pero Dándole un giro Completamente Diferente En este caso Para asemejarlo A algo similar A un robot O a un cyborg Pero Combinado Con nuestro animal Que en este caso Es una tortuga marina A la última tortuga También quería Darle un giro Vean que este personaje Difiere bastante De los otros Está inspirado En una tortuga Caimán Eso se puede ver Claramente Por la forma De la cabeza De los picos Que tiene En la boca De la lengua Y las placas Que tiene En el caparazón Sin embargo En contraste Con el personaje De la tortuga Terrestre Que podría parecer Un tanto enfocado Para público infantil Este lo quise Enfocar Hacia un público Más maduro Dándole detalles En punta Y algunas texturas Hechas Con el mismo Micropunta Sin embargo Noten acá Que algunas líneas Son mucho más delgadas Que por ejemplo Estas del borde Que siempre las hago Más gruesas Para esta tortuga Pues aparte De basarme En el animal También me basé No en un castillo Sino en el óxido Intenté reflejar Ese óxido En algunas partes De la tortuga Coloreándolo Pero Sin dejarlo Totalmente negro Para que pareciera Un poco corroída O sucia También exageré Todos esos Detalles Que tiene En las patas Como en las escamas En el caparazón Todo eso Lo volví Un poco más filoso Más en punta Para exagerarlo Este sería El tercer ejemplo De tortuga Para el personaje De la paloma Decidí Inspirarme En una paloma Mensajera Así que tomé Como referencia No sólo Los sobres Antiguos En los que se enviaban Las cartas Sino también En el uniforme Que tenían Los carteros Antiguos Vean aquí La forma Del gorro Como se ve Reflejada En la paloma En donde Vemos que no es Un elemento Totalmente Sobrepuesto Sino que Hace parte Del diseño Del cuerpo Vean que acá Es un gorro Pero acá No es un gorro Hace parte Del cuerpo De la paloma Igual Que vemos acá Las líneas De los bordes Del sobre Y la forma En punta Que tiene este Esas se ven Reflejadas En estos detalles Que tiene la paloma Como si fueran No sólo Los bordes Del sobre Sino también Como si estuviera Vistiendo Una especie De saco De lana Y pues Algunos detalles De las alas De la paloma Como estas líneas De acá Este corte De acá Y este detalle Que tienen en el pico También lo reflejé Quería mostrarles Esto también Esto es lo que pasa Cuando uno borra Hacia ambas direcciones Con mucha fuerza La página se arruga Decidí conservarlo Para mostrarles Que no se debe hacer Es por eso Que les insistí Tanto durante Todo el curso En que borraran Hacia la misma dirección Decidí también En las patas Darle unos detalles Un poco curvos Para que tuvieran relación Con este de acá De la cabeza Asimismo Noten Que las plumas De las alas Tanto en esta vista Como en esta Son siete Y las plumas De la cola Son seis Esto no tiene relación Alguna con la paloma No es que las palomas Tengan siete plumas Primarias acá Y tengan seis plumas En la cola No Simplemente Acomodé el espacio Que tenía Y le di un número De plumas Que fuera acorde Con este Si le ponía más Podría llegar a verse Con unas proporciones Que no son las que quería Este sería el último De los personajes Que haríamos Vamos ahora A verlos a todos Bueno Esto ha sido todo Por este curso Espero que les haya servido Espero que se vayan Con nuevos conocimientos También con algunas técnicas No solo en cuanto A bocetación Sino también En entintado Y sobre todo En conceptualizar Un animal En un personaje ¡Gracias!